Bien, odio estar en Japón, ¿qué podemos hacer o vas a escapar de aquí? Ya sé, vamos a escapar de aquí. Ya vino el platillo volador y me va a llevar a México otra vez. Sí, hemos llegado a casa. Adiós a Tokio Japón jajajaja. Madeline, ¿cómo te atreves a escapar de Japón? Ya es todo, estás castigada por el reto de años. Y ahora quitaremos todas tus cosas de tus cuartos. Iván Serteba mataré y te vamos a convertirlos en pollo frito. Gato rojo estúpido mal creado y problemática. Gato rojo estúpido mal creado y problemática.